minutos. Nos colectamos telefónicamente con don Héctor López Carrizales, un ciudadano al que le hizo reacción la vacuna y nos va a platicar por lo que está pasando. Don Héctor, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo amanece? Buenos días, saludos a todos y gracias por este espacio. Estoy, como le dije, estoy encamado, próximo a una operación de un vigamento, la cual fue por las secuelas que me dieron respecto a la vacuna. Me caí. Tuve un efecto adverso que primero constaté que una cuchara se me pegaba en la vacuna. Entonces, unos días después se me alteraron los bronquios, o sea, el pecho. Acudí con una doctora, este, con mi doctora de Inel Seguro y me confirmó que eran secuelas de la vacuna. Pasó tiempo, después, este, sentí desfuerzamiento en mis piernas. A los cuatro días que andaba desfuerzado, este, me caí de rodillas, el cual, este, se me reventó una, un ligamento. Estoy próximo a que me den la fecha y ahora para, para mi operación de ligamento. Entonces, yo, este, pues, quiero manifestar esto, este, al público, pues, nada más para que, pues, también sepan las personas o, o, este, pues, también que, digo, si se pudiera que se manifestaran, este, manifestaran su, su, su inquietud al respecto para su satisfacción y, este, y, pues, vean, este, porque esto puede, quisiera ser, este, pudiera ser un, este, que se exigieran las autoridades correspondientes. Es una explicación respecto al, al efecto de las vacunas, ¿verdad? Este, yo, más que nada, pues, todos los que ya nos vacunaron, este, pues, ya, ya se quiera, y ojalá y algunos no les den, y a los que les den, pues, pues, exactamente saber, saber, este, los efectos de las vacunas. Doctor, ¿cuántos años tiene usted de edad y ya se puso las dos, las dos dosis? ¿Y qué, y qué, y qué, qué vacuna fue? Fue la AstraZeneca, ya me puse las dos, este, no sentí ningún cambio ni nada, ningún estrago, sino que pasaron días y luego ya tuve el congestionamiento del pecho y acudí con mi doctora familiar. Y me asculptó todo y estaba todo bien. Entonces, ella me dijo que eran secuelas de la vacuna. ¿Cuántos días, cuántos días después de la vacuna le vinieron las secuelas y los problemas? Yo creo como en unos ocho días o diez, más o menos. Y la doctora le dijo que era precisamente reacción de la vacuna. Que eran secuelas de la vacuna, me asculptó bien y no tenía nada. Ya se me había pasado de la secuela, ya llevaba un poquito el congestionamiento. Este, y ella me dijo que eran secuelas. Ok. Don Héctor, ¿de dónde, dónde se encuentra usted en este momento y en qué hospital lo van a operar? Este, pues tengo una cita en el seguro el día 13, pero precisamente ando viendo, este, con otros doctores del sector público, este, precisamente, este, en la operación, ¿verdad? Este, y ahorita me encuentro aquí en mi casa, que es la suya, estoy en la cama y ya me siento y todo, porque ya, ya pasó lo más grave, este, ya me hicieron el TAC. El primer día me drenaron, se me hizo la rodilla como un balón, me drenaron, me sacaron sangre, este, una jeringa, me sacaron una cantidad más o menos, este, más o menos, este, gran, no recuerdo los milímetros, pero fueron tres jeringas. Este, y le mandaron a, a reposo con medicamento y luego ya pasó tiempo y me hicieron ya un TAC y todo, este, y, este, y luego ya con el TAC acudí al, al Seguro Social y anduve, pues, a la medicina, este, familiar y luego en emergencia ya con el, con el, con el, el DIVI de TAC y todo y cabe mencionar que, pues, ahí en emergencia no había mis sillas de ruedas y cuando me, me tocó el turno con el doctor de emergencia, pues, me dijo que no me podía pasar, este, para darle seguimiento porque no iba recién herido, que ahí necesitaba llegar, que los que van, que ahí era en emergencia, que ahí los que atienden son los que van recién heridos, occidentados. Lamentable, lamentable lo que está pasando en el sector salud, ahora en plena segunda, tercera ola ya de la pandemia y enfrentando la falta de capacidad de las instituciones. Puntualizando, don Héctor, ¿cuál es la recomendación que hace usted a las autoridades en torno a la vacuna? Pues, nada más que se exija a las autoridades correspondientes que viene siendo el sector salud, pues, pues, que investiguen bien y que den una explicación respecto a las vacunas, ¿verdad? Este, y yo propongo un llamado al público, a las personas que quieran manifestar su inquietud al respecto, para su satisfacción, y se constate públicamente que no es un ataque al gobierno, sino un hecho de salud público que debe atenderse desde el máximo nivel, especialmente para prevenir la vacunación en jóvenes y niños. Exactamente. Ya los que nos inyectaron, bueno, pues ya, a ver, ojalá Dios quiera que no todos tengan estragos, pero sí me interesa mucho, más que nada, los jóvenes y los niños, porque, pues, no va a ser el diablo, ya hay que se dicen muchas cosas, yo tengo varias ligas a nivel internacional, que mandan de Estados Unidos, de diferentes países, este, y unos dicen una cosa y otras otra, pero realmente yo no creo... Hay que basarnos a fuentes oficiales y hacer el llamado a las autoridades para que estén al pendiente y contesten todas las inquietudes de la gente en torno a las vacunas, porque así como hay información oficial, también hay mucha información balsa a través de redes sociales y a través de muy diferentes medios, entonces vamos a irnos por los medios oficiales y pedirle a las autoridades que contesten todas las inquietudes de la gente para que se tenga la confianza en la vacunación o que digan qué está pasando. Muchas gracias, don Héctor, por tomarnos la llamada, le deseamos una recuperación lo más pronto posible. Que tengan un excelente día y muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a ir a un corte y regresando tenemos una interesante entrevista también sobre el COVID-19. Gracias. Gracias. Gracias.